Frank, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen día ya casi, todavía buen día. Buen día, buen día. Bueno, Frank, ¿cómo está trabajando en una semana, me imagino, distinta, desde lo anímico? Me da la sensación que el triunfo llegó, más allá de lo futbolístico, de los análisis, en el momento justo, de cara a lo que se viene, ¿no? Eh, mire, la verdad es que un triunfo, una derrota no se valoriza de la misma manera emocionalmente hablando, ¿no? Eso está más que claro. Pero nuestro principal desafío antes del partido pasado era, no tal vez malestar, no tal vez mal humor, pero sí, tener la conciencia, como los jugadores tenían, de encaminarnos dentro de un buen funcionamiento, dentro de un partido que tiene un porcentaje alto de que lo podamos ganar al partido, como realmente ocurrió hoy, como ocurrió en algunos otros. Y, por otro lado, el triunfo, bueno, nos tiene que hacer consolidar que esta es la forma, y con las mejoras que vamos a tener todavía, por supuesto, pero de que verdaderamente esta es la forma donde nosotros podemos hacerle daño a los rivales, ¿no? Que es a través del control del partido, a través del control del balón. Es más que notorio dentro de todo este tiempo que estamos nosotros en nuestro gol. Porque es una forma de entender el juego y de llevarlo a la práctica por jugadores que tienen mayoritariamente jerarquía. Y no digo con Dios mayoritariamente porque hay muchos jugadores que se dedican más a la posesión que a la recuperación. Entonces, en ese sentido, creo que es un espaldarazo a una forma de pensar cómo tiene jugar el equipo, y los chicos lo sienten de esa manera. Y los vemos así esta semana. O al inicio, mejor dicho. Frank, buen mediodía. Quería consultarle qué análisis hizo del sorteo de los rivales de la zona B. Miren, usted sabe que hace, creo que desde siempre nunca me he dedicado a, ni siquiera a evaluar posibilidades, ni a diagnosticar o evaluar después de que sucedió el sorteo. El equipo era un clásico o no. De que te toque uno u otro. Sabíamos que podía haber, o que iba a haber, por más sorteos que haya, recambios, porque no se podía competir con equipos que ya habíamos competido. Y entonces se fue como deslindando el sorteo después de la tercera bolilla, ¿no? Donde ya era muy difícil equivocarse. En relación a los rivales en sí, ya de la zona que nos tocó, bueno, por nombre, evidentemente, tienen su jerarquía, porque son instituciones, de pronto, más históricas, o de más logros. Pero después hay que ver los momentos. Yo creo que mucho en los momentos de los partidos. Cómo está uno, cómo está el rival, vicisitudes que se pueden presentar durante la semana. Y la conclusión es, nos tocó esto, y bueno, tenemos que pensar en que si nosotros hacemos las cosas bien, competimos, podemos competir y ganar a cualquier rival más allá del hombre que esté. ¿Qué tal? Buenas tardes, Frank. Buenas tardes. Lo quería consultar sobre el próximo rival, Estudiantes de la Plata, que hasta ahora no ha convertido goles. Sé que por ahí no le interesa tanto a veces referirse a defectos del oponente, pero lo llevo a Newells, que en todos los partidos sí le hicieron goles, especialmente de local, cuando el torneo pasado pudo mantener varias veces el arco en cero. ¿Es una preocupación? ¿Lo analiza a esa situación? Bueno, habla a las claras de por qué no clasificamos. El equipo, cuando estuvo pensado en la posesión del balón, hizo goles, y muchos. Después hubo partidos que tuvo buena posesión, como en el primer tiempo de Boca aquí, y no tuvimos finalización. Perdóname, pero está lleno de mosquitos. Ya lo habíamos hablado, inclusive, con ustedes, esto. Mire, si nosotros hacemos más goles que el rival, no es que deje de ser una preocupación, pero, bueno, es nuestra forma, ¿no? De ir a buscar y por ahí, de quedarnos un poco diezmados. No, no, no diezmados. Bueno, tapamos de un lado y tapamos del otro. Todo no se puede hacer. No somos un equipo que solamente defiende y tira largo a contragolpear. Pero lo que verdaderamente sí tenemos que mejorar, porque está claro que un altísimo porcentaje de los goles que nos hicieron es en la defensa individual. Individualmente hablando. Hubo muchos errores individuales, muy puntuales, muy claros, a la hora de defender una situación de gol del rival que a la postre después fue gol. Así que, en ese sentido, no nos queda otra que mejorar y reactivar eso que por momentos hacíamos muy bien en nuestro paso por mí. Frank, bueno, consultaste primero a generar una regularidad en la mitad de la cancha con ingreso de Jerónimo y preguntarte... Perdón, perdón, disculpe. Disculpe, usted sabe que lo escucho con ruidos. No lo escucho, realmente. A ver, ¿ahora cómo me escuchás? ¿Mejor? Ahí mejor. Bueno, te consultaba en la mitad de la cancha, encontraste una regularidad con Jerónimo. Preguntarte acerca del partido que se viene en conjunto a la pregunta del colega también. ¿Qué rival te vas a encontrar, estudiantes de La Plata? Porque se inicia una zona en donde están los equipos que no clasificaron. Más allá de que hay un objetivo en vista, está claro que es la clasificación a la Copa Sudamericana del 2022, pero también llegan equipos golpeados. Mi principal objetivo es que el equipo funcione y gane este partido. Después veremos. Yo creo que el logro principal siempre para abastecer otro logro es funcionar, funcionar mejor que el rival y ganar el partido. Es nuestro gran objetivo de esta semana. En cuanto a los rivales, cómo vienen, no dejan de venir. Yo no lo sé, porque, mire, es todo tan raro, está todo tan raro, las formas y la discusión y cómo se ha hecho todo esto. Y cuando digo raro no hablo en contra de nadie. Simplemente está... Estamos en un escenario para todos, no para nosotros, para todos, distinto, atípico, no acostumbrado. Aparecen cosas que antes, por ejemplo, con público no aparecían. Y uno las vive dentro de la cancha. Aparecen emociones que con público antes no estaban o estaban y uno tenía que dominarla. Es un acostumbramiento a jugar a algo que ya jugábamos pero con un escenario totalmente nuevo. Totalmente nuevo. A ver, se puede ganar y se puede perder porque hay equipos que con eso ganan y otros que no. solamente hago una conceptualización del escenario que uno está viviendo. Nada más que eso. Por eso explayo porque no sé los rivales cómo lo toman, cómo lo dejan de tomar. Irremediablemente el hecho de jugar sin descenso cambió. Hizo cambiar postura, cambiar necesidades e intenciones. Así que bueno, nosotros pensamos que el rival que viene siempre es el mejor y hay que superarlo. Más allá de sus cosas particulares. y lo que nosotros entendemos es que tenemos que jugar, redoblar esfuerzos para jugar mejor que el otro día que por pasaje lo hicimos bien para poder llevarnos estos primeros tres puntos de este nuevo campeonato. Fran, perdón, y con respecto a estudiantes y el análisis que te preguntaba. Bueno, estudiantes es un equipo que yo lo que le dije de todo eso tiene que ver con el análisis que hago de estudiantes. Es un equipo que más allá de su puntuación, dentro de la zona que le tocó anterior, ha tenido momentos buenos sin concretar y ha tenido déficit, ha cambiado sistemas, ha cambiado formas. Entiendo que es un equipo que está en construcción y de hecho se lo ve de esa manera, intentando distintos tipos de cosas. Así que, ¿qué le quiero decir con esto? Si nosotros vamos a enfrentar a River y sabemos cómo juega, 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 sabemos cómo juega. Vamos a enfrentar a Boca y sabemos cómo juega. Más allá de los nombres que ponga, tienen un sistema definido, una forma, un estilo definido. De pronto, entiendo que estudiantes con muchas cosas buenas que le vi y con defectos, igual que cualquier equipo, bueno, están en ese momento de prueba y de construcción de equipo. hola Frank, buen día. El encuentro anterior, teniendo a disposición a Fontanini, se terminó inclinando por Guanini. Quería saber qué análisis hizo para tomar esa decisión y si va a continuar él en el equipo y si en general piensa repetir el once. evaluaremos mañana, pero es muy posible, es muy posible que así sea y después lo demás son situaciones individuales que uno va viendo y va decidiendo. Yo sé que ustedes hacen demasiado hincapié en eso después de la ida del EMA, pero también lo he hecho en otros sectores con otros jugadores, en otros sectores de la cancha con otros jugadores. Hay veces que y es entendido eso, pasa en todos lados. A veces hay algunos que se los pondera más y los errores se minimizan y hay otros donde los errores se los exageran o se los llevan a la máxima consecuencia y la violencia no se la ve. Pero bueno, sabemos que nuestro marco cultural y social debe convivir entre ese tipo de cosas y yo soy uno más que convive con ese tipo de cosas. Tomo decisiones respecto a lo que creo más conveniente para el equipo, nada más que eso. Hola Frank, buen día, ¿cómo le va? Buen día. El día domingo lo escuché decirle muchas veces al equipo, a sus futbolistas, pedirles calma. Esa indicación se une con lo que decía en la primera respuesta de ganar en control de juego, de tener otra secuencia de pases, prevalecer en el estilo de Newell, cosa que, por ejemplo, contra Talleres en la misma situación de local y con un hombre más el equipo no pudo conseguir. ¿Considera que ese es un gran paso adelante que dio el equipo en relación a lo que usted busca? Cuando nosotros tuvimos calma en la posición del balón generamos buenas cosas porque tenemos gente capacitada para eso. Cuando perdemos la calma donde ponemos a la pelota en situación de pérdida más rápido es donde más nos cuesta porque no tenemos un equipo corredor por características de los poderes que lo esperan. con Lanús tuvimos calma y verticalidad. Con Boca en el primer tiempo tuvimos calma sin definición. Con Lanús ahora empezamos un partido en el segundo partido el domingo empezamos pasivos nos hicieron un gol y reaccionamos pero ¿cómo reaccionamos? Corriendo carrera no haciéndonos cargo de la pelota y ahí se dio otro equipo y después en el segundo tiempo con un hombre menos donde parece que todo es tan fácil con un hombre menos pero no lo es porque el rival donde defendía todo metido atrás casi sin aspiraciones de contragolpear ahí no había superior en América porque no puedo sacar a todos los defensores para generar superior en América en donde ellos defendían y volvimos a tener paciencia y calma circulando tantas veces si era necesario atacando por banda no siempre bien pero atacando donde correspondía y donde en ese ida y vuelta de posición de la pelota encontramos goles internos también o situaciones de gol interno decididamente somos un equipo cuando tiene el control del balón en buena cantidad y calidad a aquel que quiera hacer todo rápido y desesperado si somos uno tenemos muchas posibilidades de ganar el partido y si somos el otro tenemos muchas posibilidades de no ganar el partido y se vio por ejemplo contra Talleres que también le habían expulsado uno no me acuerdo cuántos minutos y seguimos jugando en verticalidad cuando en realidad y aún con el partido ganándolo tendríamos que haber tenido esto que tuvimos el otro día bueno de eso se trata los errores de los raciáticos Frank en la anterior conferencia dijo que tiene muy en claro lo que necesita para la próxima temporada a nivel refuerzos en ese sentido ¿es prioridad para usted la continuidad de Sebastián Palacios a quien se le vence el contrato este mes y si es algo que ya viene hablando con los dirigentes? está más que claro Palacios para nosotros demuestra permanentemente lo importante que es como muchos otros pero hablo de Palacios porque se le termina el contrato a ver decididamente Palacios tiene que quedarse pero también decididamente si Palacios se va no sé si vamos a conseguir otro parecido pero también entiendo de que hay más allá de lo que yo opine hay una situación económica muy abultada muy abultada y ahí estarán los planes institucionales para lo del año que viene donde verdaderamente vamos a tener tres competiciones y donde las apetencias de acuerdo no solo las necesidades sino a la historia de la institución hacen de que prontamente vamos a tener una copa internacional que hace un tiempo que no se estaba jugando y en la cual hay que estar preparado para ello insisto vamos a tener tres competencias porque la copa argentina va a aparecer en cualquier momento y va a estar la competencia interna más esta que ahora es por zona y donde equivale a mayor cantidad de partidos me refiero a la ciudad de Granada entonces la institución tendrá que decidir si el plan económico va de la mano del futuro deportivo en cuanto a los objetivos que se pretenda ya esa parte no se la puedo resolver yo usted me pregunta si es necesario absolutamente si le corresponde a lo que sigue